Cada vez que hay lluvia de mar Cantan cien gotas al azar Justo así se me rompe el cielo junto a ti Sin mi voluntad de no escuchar un corazón Que me envuelva en lazos la ilusión de no sentirme sola Oh, ven, desnúdate Revela tu presencia de una vez Que vea el, llueva en mí Inúndame a morir dentro de ti Relájate, viaja por mi piel Estudiame, rompe el silencio Mírame, que seca y hace tu pasión La religión que me domina hasta el fin Y me perseguirá hasta preferir el brillo de tus ojos Oh, ven, desnúdate Revela tu presencia de una vez Y ven, llueve en mí Inúndame a morir dentro de ti Síguese donde quiera que voy Me quiebras a pedazos con tu voz Me tienes como agua al mar Ven, desnúdate Revela tu presencia de una vez Ven, ven, desnúdate Ven, desnúdate Revela tu presencia de una vez Ven, ven, desnúdate Llueve en mí Inúndame a morir dentro de ti Enúndame a morir dentro de ti Ven, desnúdate Ven, desnúdate Ven, desnúdate